Ojalá que ese encuentro se dé de vuelta. Esas fueron las palabras de una figura de Boca luego de consagrarse campeón. Bienvenidos a un nuevo video del Crack Deportivo Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo. Boca empató con Independiente y se consagró campeón del fútbol argentino y repitió lo hecho en el primer semestre del 2022. Sin embargo, Riquelme ya deja a un lado la vuelta olímpica y se enfoca en lo que será el libro de pases de fin de año. Y ahora, presta atención al mensaje que le envió una figura de Boca. Es que en plenos festejos, Oscar Romero pidió por su hermano. Y dijo, ojalá que ese encuentro se dé de vuelta, dando a entender el deseo de los paraguayos de volver a compartir un mismo equipo. Además, se refirió que su hermano tiene que vivir lo que es el día a día de Boca. Ángel Romero actualmente se encuentra en Cruz Azul. A fin de año se le vence el contrato y lejos está de renovarlo. Riquelme lo pretende desde principios de 2022 y a fin de año podría hacer un esfuerzo para volver a juntar a los paraguayos. Sin embargo, tendrá competencia porque el Corinthians también pretende Ángel Romero. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a los dos Romeros juntos en la primera de Boca.